Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Como algunos ya sabéis, desde hace unos días está disponible el curso de Swift 5 y iOS 13 que he elaborado junto a Juan Villalbazo. He tenido la suerte de colaborar con Juan en la plataforma Udemy para traeros este curso en el que vamos a aprender desde cero el lenguaje Swift desde su versión 5 y a crear aplicaciones para iPhone y iPad en la última versión disponible que es iOS 13. Hoy os quiero enseñar el vídeo de presentación del curso y al final de este, como muestra de agradecimiento por todo vuestro apoyo, compartiros un cupón descuento para que podáis comprar el curso durante unos días al precio más bajo. Así que si queréis conocer toda la información sobre este curso, no os mováis porque ¡comenzamos a picar! Hola a todos, mi nombre es Juan Villalbazo, instructor de Udemy desde 2014 con cursos de iOS. En esta ocasión ya voy a cumplir 5 años dando clases y estoy muy contento de que ahora me va a acompañar un nuevo instructor. Hola, mi nombre es Bryce Mouredev y soy desarrollador de software desde hace más de 10 años, de los cuales 6 de ellos como creador de aplicaciones iOS para empresas internacionales. Y es un placer para mí acompañaros en este curso de desarrollo Swift y iOS desde cero a profesional. Pero este vídeo no se trata de nosotros. Si quieres conocernos mejor o tienes alguna duda, puedes contactarnos en nuestras redes sociales o canales de YouTube. Mejor te diremos el por qué este curso es una gran opción para adquirir habilidades de creación de apps para iPhone o iPad y como ellas te ayudarán en tu vida profesional. Las tres características principales de este curso son las siguientes. Desde cero, es decir, veremos el lenguaje de programación Swift desde sus bases, con lo cual si tú no sabes nada de programación puedes ir aprendiendo con nosotros y si ya tienes experiencia en la programación puedes saltarte a clases más avanzadas. Ha sido creado con las herramientas de trabajo más actuales, es decir, utilizaremos las versiones públicas y finales de Xcode 11, iOS 13 y Swift 5.1 en adelante. Lo mejor de todo es que tanto mi compañero Bryce como yo estaremos subiendo lecciones nuevas actualizadas de iOS durante todo 2020 y serán gratuitas para todo alumno ya suscrito en el curso. Esto lo hacemos así para no utilizar versiones betas y poder ofrecerte el mejor curso posible. Podríamos haber comenzado a grabar desde hace meses, pero de esa manera tendrías lecciones desactualizadas, lo cual no es nuestra meta. Nuestra meta es que tengas el mejor curso actualizado y con las versiones finales. Recuerda que si tienes cualquier duda puedes contactarnos en nuestro Twitter, allí responderemos todas tus preguntas. Bueno, eso sería todo, espero que nuestro trabajo sea de tu ayuda. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente lección, la puedes ver gratuitamente desde esta página. Muchísimas gracias, te esperamos. Espero que os haya gustado un montón este vídeo de presentación. La verdad es que Juan y yo hemos puesto todo nuestro conocimiento y cariño para elaborar este curso, que como ya hemos dicho será un curso completo de Swift 5 y de iOS 13. Por el momento, como queremos trabajar con las últimas versiones, con las versiones más actuales de este año 2019, lo que hemos hecho es subir más de 10 horas de contenido sobre Swift 5. Pero lo más importante de este curso es que, aunque lo compréis ahora, lo que iremos es ampliando durante 2019 y 2020 con todas las clases sobre iOS 13, y así como una serie de vídeos con material adicional y apéndices para que este curso se convierta en el más completo de la plataforma Udemy. Con lo cual, pagándolo una única vez, tendréis acceso a todo el material adicional y de por vida. Y como ya he dicho, podréis acceder durante los primeros días con el descuento más grande que nos permite Udemy. Para ello tenéis un cupón descuento en la descripción del vídeo y en el comentario fijado de este. Como no, este curso no quiere decir que vaya a dejar de subir vídeos o tutoriales sobre iOS y Swift. Toda la semana seguiré trayendo nuevos vídeos al canal. Por supuesto, si tenéis dudas, dejármela en comentarios. Y no os olvidéis seguirme como arroba mowredev en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook, para no perderos así las novedades que vamos a traer sobre este curso. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros y activar la campanita para que así os notifique. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que este curso os sirva de gran ayuda. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra, Hackerman! Gracias. 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 Gracias.